Bueno, yo no considero que lo dejamos en la medida de esto. Considero que antes el partido hablaba con un colega, con un colega chico, ¿verdad? Y le decíamos que la clave tenía que ser concentración y orientación. Nosotros veníamos cometiendo errores de ese tipo, el partido que hemos perdido. Y era volver a las raíces. Este es un equipo que trabaja muchísimo, muchas horas a nivel táctico. Y hoy era primordial volver a ese tipo de situación. Se volvió, se hizo un gol. Don Daniel, sin duda alguna, hoy el equipo de San Carlos fue un equipo muy ordenado. Sin embargo, hoy a la frente se pierde el invicto ante San Carlos. En términos generales, el cuadro de San Carlos ha restado, pero en muchos partidos ha quedado viviendo. ¿Este es el arranque de San Carlos, el protagonista, llegar a sus distancias como el torneo anterior? Nosotros no tenemos la obligación, ni repetir, ni de nada. Nosotros no tenemos la obligación de ser el equipo que fuimos en el torneo anterior en ciertos aspectos que lo dejaban estar viviendo. Eso que nos lleva a que si nosotros actuamos anímicos, tan perfectamente físicamente, como lo vemos, los resultados van a ser conseguidos. Yo no sé por qué, usted me pregunta, que el equipo estaba quedando viviendo. No me gusta hablar de los partidos que partimos, pero a veces los resultados no reflejan lo que se ve en el campo de juego. Pero yo creo que la importancia de estos grupos es más tan única que de otro aspecto. Daniel, la Niga hubiera juntado los otros 10 equipos que no había sentido. ¿Qué siente que hizo San Carlos hoy en el campo, en el planteamiento, que hizo que la Niga no tuviera hoy la cantidad de oportunidades de jugar? Bueno, hay algo que de repente no le gusta escuchar a alguien, pero nosotros sabemos que jugamos otra vez en la equipa. Y nosotros sabemos que no podemos dar ciertas ventajas en su cancha a este equipo. Yo lo vi ganar a la Liga a varios partidos de atrás. Entonces nosotros consideramos que si ellos les llevan 10, 12 puntos, todos los que nos perseguimos, es por la Liga. Entonces, aunque no me guste, aunque no me guste, debido a las circunstancias que traían, que eran dos partidos perdidos, debidos, tuvimos que replantear situaciones tácticas, las cuales salió bien el día de hoy, y volver a cierto aspecto en la Liga. Yo creo que eso es la circunstancia. ¿De alguna manera significa algo llevarse el invicto de Alapolense? No me sirve de nada llevarse el invicto de Alapolense, es lo mismo que viene tal vez otra vez. O sea, nosotros, hay algo que yo le hablo muy directo a lo que va a ver. Bueno, nosotros no vamos por logros de que digan, le sacamos el invicto acá, nosotros tenemos que trabajar para nosotros. El invicto es algo secundario, y bueno, fuimos nosotros, qué dicha, pero de nada sirve si el próximo partido lo perdemos. ¿También? ¿También, Gonzalo, sabríamos dejado el hecho de que la Liga de Visita estaba ganando la mayoría de partidos en casa, y nosotros nos cuesta, sino que la nota en el primer gol, siempre, porque el primero es el equipo rival que viene en la nota, no, 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 realmente yo no, ese tipo de estadísticas yo no las manejo directamente. Lo que sí, todos sabemos, es que Alapolense, la espera del gol de un equipo grande tiende a ser perjudicial hacia él. Eso sí lo sabemos, eso sí lo sabemos. Si usted recibe un gol rápido de una canchadeta, seguramente se va a comprar. Eso, pero no es que uno planifica para que no reciba un gol, uno planifica para que no reciba un gol nunca. Simplemente, hoy nosotros tuvimos la oportunidad y la mantenimos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la tarjeta táctica para poder amarrar a Liga de Visita a la Fuerza en Ciudadero? Nosotros entramos con un planteamiento de una forma, que fue un 3-4-3 o 2-1, ¿verdad? Con tres jugadores de condiciones atacantes. Pero a medida que nosotros hacemos el 1-0, el segundo tiempo vemos que estamos teniendo dificultades por la izquierda, por la izquierda nuestra, o sea, Sancho y la gente no están haciendo daño real. Entonces paramos a Álvaro Sánchez directamente ahí, sin que se moviera y que se encargara de mantener tanto la subida de Sancho como tratar de vulnerar los pantalones. Y después, a medida que el 1-0 se va haciendo, yo tiendo a manejarlo y a tratar de mantenerlo. Desgraciadamente, uno aprende de día a día y tampoco yo podría ir a buscar el resultado como loco, a hacerle más gole a un equipo que yo sé que tiene los jugadores más rápidos y más hábiles de este país. Yo no le voy a dar distancia a ese tipo de jugadores, ¿no? Gracias.